Desde la región Ancach, Guadal, la Suiza peruana, y el Guamán Estudios presenta Al romántico, al más sincero, al fiel, Víctor Pimentel El campañar con ocho, para ti ¿Cómo decir que te olvidé? Si más y más te sigo amando Sé que tu amor ya lo perdí Quiero olvidarte, yo no puedo Ahora que te perdí ¿Qué será de mi vida si tu amor? Tus recuerdos me mandará En esta triste soledad Ahora que te perdí ¿Qué será de mi vida si tu amor? Tus recuerdos me mandará En esta triste soledad Solo quedan recuerdos De los momentos felices que pasamos tú y yo Me queda como consuelo Ahora que te perdí mujer Pero siempre vivirás en mi mente, en mi corazón Porque te amé Y aún te amo Como me duele decir que se terminó Como me duele decir que te perdí Sé que tu amor ya lo perdí Sé que tu amor ya lo perdí Quiero olvidarte, yo no puedo Ahora que te perdí ¿Qué será de mi vida si tu amor? ¿Qué será de mi vida si tu amor? Tus recuerdos me mandará En esta triste soledad Ahora que te perdí ¿Qué será de mi vida si tu amor? Tus recuerdos me mandará Tus recuerdos me mandará En esta triste soledad ¿Cómo puedo amarte tanto Sabiendo que me haces sufrir Qué profundo es el dolor Cuando uno ama de verdad ¿Cómo puedo amarte tanto Sabiendo que me haces sufrir Qué profundo es el dolor Cuando uno ama de verdad Cuando uno ama de verdad ¡Qué profundo es el dolor Y el rinco en mi mente! Cuando uno ama de verdad ¡Ajá! ¡Rico! ¡Yanguamán! ¡En el alma! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Yanguamán! Para bailar, para gozar, para vacilar, así, así Un abrazo hasta el cielo A la señora Macedonia Bravo Quiñones Quiñones robando bendiciones a sus hijos Ricardo, Aurelia, Yolanda, Birma, Yoni y Biko Pimentel Eugenia Vázquez Solosco En Lima, Ferretería, A, I, B, E, I, R, Limitada La señora María Isabel Ronquillo Villa Sus hijos Shirley, Jan y Helen Guamá La familia Pimentel Quiñones en Lima Joan y Arón de Mente y Abincia Cueva Muévete, muévete Japa y Alpapacho ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Rico!